Buen día familia, como amanecieron ustedes, les deseo feliz inicio de semana y como se los prometí en la primera edición del video Sálvese quien tenga dólares, hoy ya estoy dispuesto, fíjense que estoy aquí en la parada de la guagua, dispuesto a coger el ómnibus para ver que aventura se me avecina en el día de hoy. Antes estuve en el banco, se los voy a estar mostrando Para poder entrar a esa tienda, tengo que tener un depósito hecho Así que, por tanto, vamos a ver cómo nos va y hacerme suerte Quiero dirigirme al mercado de tercera y 70 Porque es un mercado más grande Me imagino la cola que hay Pero bueno, es un mercado más grande, las personas pasarán un poco más rápido y no me demoraré tanto, por eso que quiero ir hasta allá Mi gente, y voy a hacer un acto para tomar un poquito de café Ustedes saben que me gusta recibir la mañana con una buena taza de café La salud de ustedes también El sol va a acabar conmigo aquí Esto no es fácil Ya me tocó Candela El sol va a acabar conmigo aquí No, 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 no Gracias por ver el video. Mi gente, y me encuentro en estos momentos en la esquina de Línea y 12. Me he trasladado hasta aquí porque aquí también pusieron otra de las tiendas que venden alimentos y productos de aseo de primera necesidad en dólares. Gracias por ver el video. Aquí vi como curioso que en la parte del cárnico no tenía puesto el precio. O sea, solamente estaba puesto el precio en una tablilla, tenías que llevarlo a la pesa y ahí enterarte de cuánto debías de pagar. Música Perdón, el carnet y la tarjeta en dólares. Y al preguntar por qué me dicen que ya varias personas se han confundido y han venido con la tarjeta en moneda nacional o en CUC y a la hora de pagar con los productos no se han enterado realmente de qué ha ocurrido. Dicen que sobre todo personas mayores y que por eso para evitar ese más rato, pues entonces a la entrada te van pidiendo tu carnet y el tipo de tarjeta para comprobar que es la tarjeta en dólares o en la moneda libremente convertible. Música 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 Me llama la atención que no vi cerveza nacional ni refresco nacional. Toda la bebida es de importación. Según lo que pude estar compartiendo con las personas, pues sí, hay descontento. Hay descontento y sobran las razones para hacerlo. Estaba yo pensando en toda la historia del dólar en nuestro país, de cuántas personas fueron presas cuando existió aquella ley de la tenencia ilegal de moneda. Cuántas personas no cumplieron por tener un dólar en el bolsillo. O recordando que en aquel tiempo yo no estaba nacido, por supuesto, cuántas personas se denigró o a cuántas personas se les tiraron huevos y se les decía gusano porque querían emigrar hacia otro país o hacia los Estados Unidos. Música No quise preguntar opiniones, pero no hacía falta. Se veía en el rostro de las personas que pasaban incluso por la tienda y miraban para adentro y no se sumaban a la cola porque simplemente no podían. Que es una falta de respeto y crea desigualdad, es cierto, pero ya esto viene ocurriendo hace años atrás. Esto no es de ahora, esta es una más. Esta es una de las gotas más para la copa. Vamos a ver cuando se desborde. Déjame saber tu criterio. Quiero conocer qué opinas tú. Déjame saberlo en los comentarios. Bueno, y hasta aquí mi gente el video de hoy. Hoy realmente ha sido una odisea, pero bueno, lo he logrado y la idea fundamental que era transmitirle cómo fluyó el día, si tenía aceptación o no, pues creo que el objetivo se ha cumplido y esa ha sido la intención. Aquí se me ocurre ahora otro tema para otro video y es llegar de sorpresa a las tiendas en CUP o en CUC para ver si se está cumpliendo eso que dijeron, que los productos de primera necesidad como el pollo, etcétera, iban a estar presentes en estas tiendas. ¿Qué creen ustedes? Nos vemos, los quiero. Vámonos con Juan.